Para nosotros hoy es un día bien interesante, de mucha alegría de recibir a deportistas sanrafaelinos, personas que además agregan a esto su discapacidad, y esto recién hablábamos con Franco, que lo que él siente que aportó mejor a esta competencia es haberle puesto todo en su última competencia. Y con Santiago, que la verdad es que nos habíamos conocido ya hace unos días atrás, y conocer a su familia y el recorrido que van haciendo en poder desarrollar su deporte, y ponerle lo mejor de esto. La verdad es que está buenísimo, creemos que esto es un desafío bien importante que nos hemos dado en el municipio de San Rafael, ponerle a la parte de deporte, y sobre todo de las personas con discapacidad, un envío interesante que tiene que ver con la posibilidad de la inclusión, con la posibilidad de encontrar compañeros, amigos, referentes, y encontrar un proyecto de vida dentro del deporte. Así que la verdad es que es un gran honor, orgullosos y orgullosas de poder tener estos deportistas en San Rafael, y sostener lo que sea necesario para que San Rafael sea un espacio inclusivo. Así que gracias. Hola, buen día. Soy Franco Bravo. Bueno, le vengo a contar un poco de mi experiencia, de lo que vi en Toronto. Y sí, mi experiencia fue muy linda, la verdad. Primera vez que salgo a correr a nivel internacional, así que para mí iba con muchas delicciones, con muchos sueños, y fue una experiencia muy linda. Lo que me imaginaba era ir y mejorar mi marca nada más en 100 metros. Nunca pensé en colgarme una medalla para Panamericana. Ahora nomás seguiré entrenando y viendo qué viene para lo próximo. Bueno, fue muy lindo. Fue bien todo. ¿Qué fue lo que más te gustó de estar allá? Sí, lo que más me gustó fue la playa. Buenísimo. Muy lindo. Estuve que ahora ya he casi eliminado, pero no pude. Bueno, primero agradecer a los medios que nos visitan. Y, por supuesto, felicitar a estos atletas que, bueno, a dos semanas de haber estado haciéndole una distinción a dos atletas panamericanos como González y Jerónimo Cortés, y hoy sumando a Franco, Martín y Santiago, la verdad que nos llena de orgullo, como San Rafaelino. La verdad que se nota el gran trabajo que vienen haciendo los entrenadores, como es el caso de Martín Sabio, como es el caso de Samanta. La verdad que el otro día en un medio me preguntaban si estaba sorprendido. Le dije, estoy contento realmente por lo que vienen logrando los atletas. Lo escuchaba también a Martín en una radio diciendo que hay una gran base de deportistas, un gran caudal de deportistas sanrafaelinos que empiezan ya a tener resultados a nivel internacional. Y, bueno, eso nos hace que empecemos a redoblar esfuerzos, como decía Andrea, y trabajar para ello. Y, más que nada, felicitarlos por llevar el nombre de San Rafael por el mundo. Santiago, Franco, Martín, muchas gracias. Y también quiero felicitar y agradecer a la familia, porque sé que son el puntal fundamental de cada deportista. Cuando a veces las cosas no salen, cuando aparece alguna lesión, cuando hay veces que tienden a dejar algunos, y, bueno, aparece la familia, aparece el entrenador, y hoy lo ven coronado con esta medalla de plata. Así que, felicitaciones y gracias por todo lo que le dan a San Rafael en el deporte. Bueno, gracias a los medios por venir. Esto no sale siempre en televisión, no es un deporte que cubre la televisión todos los días. Detrás de estos dos chicos, de los cuales nos sentimos orgullosos, de sus guías, de sus representantes, es el gran orgullo de San Rafael. Gracias a Dios, porque ellos pudieron traer resultados realmente valederos. Son muchos los otros chicos que han participado, que si bien no han obtenido el resultado que por ahí esperaban, para nosotros es un orgullo que sean cada vez más los sanrafalinos que puedan competir en diferentes lugares del mundo. Ellos son los que representan a todo este deporte y a todos los deportistas de su nivel que están en San Rafael haciendo un gran esfuerzo. Para eso se necesita un gran apoyo de la familia, como dijo Adrián, y un apoyo de las instituciones. Nosotros nos sentimos orgullosos de ellos. Como sanrafalinos tenemos que seguir apostando a que sean cada vez más los chicos. Ellos son las muestras los que obtuvieron el resultado, pero debajo de ellos hay muchísimas familias y muchísimos chicos y muchísimos equipos de trabajo trabajando para que esto sea así. Felicitaciones a los guías y a las familias que los acompañaron, porque realmente yo sé que sostener emocionalmente los momentos de competencia que son tan difíciles es complejo. Y bueno, a ellos realmente agradecerles, agradecerles por habernos representado también, por hacer este esfuerzo. Eso requiere disciplina, requiere el talento, pero también requiere el esfuerzo. Y lo han logrado. Ellos son el ejemplo para todos nosotros. Para todos nosotros los que diariamente tenemos que hacer un esfuerzo para lograr resultados, aquí está el mejor ejemplo. Así que hoy les vamos a dar un recuerdo y la verdad queremos ver que sigan llegando muchas de estas medallas a San Rafael y que con el municipio seguir acompañando a cada uno para que San Rafael siga haciendo la nota de color en los diferentes lugares del mundo donde han estado. Así es. Tomá. Te disto. Bueno, pero muy bien. A ver, los cuatro. Muchas gracias.